Gracias por continuar con la mejor forma de decir buen provecho a ustedes y nosotros. Estamos en la semana mayor. Mucha gente sale, mucha gente hace uso de playas, de ríos, de piscinas. Sobre todo nosotras las mujeres tenemos que tener muchos factores en cuenta para que nuestro cabello no se maltrate. Yo quise invitar en el día de hoy a una amiga entrañable de muchos años que es experta en el cuidado del cabello, en el cuidado de la piel y que comparte este momentito conmigo porque ya tiene 15 años. Rosaina Glamour Spa en Colinas Mall, pero también les voy a contar con ella de las demás instalaciones que tiene a su servicio aquí en Santiago y fuera del país. Mi querida amiga Rosaina Castillo, comparte este momento conmigo y me place tener en el programa. Amiga. Muchas gracias, muchas gracias, démosle gracias a Dios por un día más que nos permite estar de pie. Amén, y qué bueno. 15 años casi ya tienes Rosaina Glamour Spa que comenzó en Colinas Mall y que yo duré muchos años visitando Rosaina Glamour Spa de verdad con excelentes atenciones y un trato magnífico para el cabello. Cuéntame de esa trayectoria. Pasé de un recuento. Tú sabes, ya tengo dentro de la industria de la belleza con un negocio propio, gracias a Dios, tengo 22 años, que comencé mi primera sucursal en la ciudad de Atlantic City, New Jersey. Una ciudad bellísima. Sí, bellísima. Ahí fue donde yo inicié ya la trayectoria del nombre Rosaina Glamour. Luego de ahí, años después, decido venir a Colinas Mall, a Santiago, a poner mi segunda sucursal, que está en el segundo nivel de Colinas Mall, en el módulo 234, con el teléfono 809-295-6161. Ahí pueden encontrar. Luego de ahí, decido poner mi tercera sucursal en la ciudad de Estados Unidos, en la ciudad de Pleasantville, New Jersey. Ahí estoy en el 301 de la Main Street. Luego continúo expandiendo y me dirijo hacia la ciudad de Santo Domingo. Ahí tengo mi cuarta sucursal. Dios mío. Que está en la avenida Rómulo Betancur, en Bellavista. Y de ahí Dios sigue bendiciendo y decido regresar nuevamente, poner mi quinta sucursal en Estado de Israel, en Reparto del Este. Ahí tengo ya mi quinta sucursal. O sea, en Santiago tenemos dos. Tenemos en New Jersey dos. Dos. Y tenemos una en Santo Domingo. Rosaina Glamour Spa es un nombre establecido por el servicio y por la calidad que presta. Pero ya luego de hablar de toda esa experiencia y de esa gama de sucursales donde usted puede asistir y todas van a tener el mismo renglón, ¿verdad? Correctamente. De excelente servicio para su cuidado de cabello, para sus uñas, para todo lo que... Mira ese pelo de esa mujer. Eso es increíble. Eso es una obra de arte. Dios lo bendiga. Rosaina, hablemos de eso precisamente. Estamos en días donde nos enfrentamos a mucho sol, a mucha agua y el cabello se maltrata. Correcto. Sabemos que exponerlo al sol, a esos rayos, el cloro de la piscina, la sal de la playa, todo eso maltrata bastante el cabello. Entonces, lo ideal es, antes de tú exponerlo a uno de esos factores, es hidratarlo y nutrirlo antes de... Entonces, se recomienda que antes de tú entrar, tú te laves tu cabello con la línea que tu cabello necesite. Porque sabemos que existen todas las clases de líneas, pero depende de la necesidad de tu cabello, es que se te va a recomendar lo que tú realmente necesitas. También, quiero resaltar que en Rosana's Glamour contamos con todos los rituales de la prestigiosa marca de Kerastase y L'Oreal Paris. Que son los que están en boga, sin duda alguna. Exactamente, ahí contamos con todos los rituales y depende de la necesidad del cabello, lo vamos a recomendar con una evaluación capilar antes de... Pero recuerden siempre hidratarse y nutrirse su cabello antes de exponerlo al sal, a la sal o al cloro. Hidratarlo primero, hidratarlo bien. Y mantenerlo hidratado, me imagino también, porque como son varios días... Durante de eso, bueno, nunca es bueno dejarse la sal, siempre es bueno que cada vez que salgan de la piscina o de la playa, se retiren, se laven bien su cabello y vuelvan y se lo hidraten, se pongan un living, el living de su preferencia o de que su cabello necesite. Y luego de ya regresar, pasen por las instalaciones de Rosana Glamour para que se realicen uno de los prestigiosos rituales de la prestigiosa marca de Kerastase. Porque así entonces el cabello vuelve y retoma otra vez el ritmo de cuidado que debe tener. Ya vemos la necesidad con la que tu cabello regresó luego de haberse estar expuesto a esos climas y le recomendamos y le procedemos a hacer el ritual que necesite su cabello. Excelente. Y de la misma manera, Rosana, también en las instalaciones tenemos el cuidado de la cara, que es sumamente importante también. Claro, el cuidado del cuerpo, o sea, tenemos faciales y corporales, todos los tratamientos, tenemos la inyectología, contamos con una doctora dermatóloga estética, ella es la doctora Génesis Núñez, que es la que contamos con ella, que está laburando con nosotros allá también. O sea que, Rosana, tú encuentras de todo. En esos procedimientos que tienen que ver tanto con el cuidado de cabello, de nuestras manos, de nuestros pies, de nuestro cuerpo, de nuestra cara, en Rosana Glamour Spa tiene toda esa gama de servicios a su disposición. Recordando que estamos aquí en Santiago, en Colinas Mall. En el reparto del Este, en la calle Estado de Israel, número 2. Ya lo saben entonces, esa mujer es espléndida, es un amor. La conozco desde hace más de 10 años, para no decir lo que son. Pero qué bueno que compartas este momentito con nosotros y que nuestra gente sabe también que tiene esa gama de servicios en Rosana Glamour. Amén, amén. Muchísimas gracias por la invitación, me placer verte siempre. Claro, a mí también, querida amiga del alma. Y gracias a ustedes por seguir con la mejor forma de decir buen provecho. Recuérdenlo, Rosana Glamour Spa.